Móviles de gama media-alta. Tranquilos, sé lo que venís buscando. Teléfonos que sean prácticamente iguales a un tope de gama, pero sin tener que pagar los 800, 1000 o 1200 euros que pueden llegar a costar estas bestias. Pues tengo buenas noticias. Puede que eso hace 3 o 4 años fuera bastante difícil, pero a día de hoy las diferencias entre un móvil de gama media-alta y uno de super alta son prácticamente inexistentes. La tecnología ha evolucionado hasta tal punto que todos podemos tener un teléfono que no sea una maldita patata sin necesidad de hacer esto. Pero aún así siempre hay teléfonos mejores que otros y justamente eso es lo que venimos a enseñaros hoy aquí. Luego, como siempre, si os parece bien y si no también porque esto ya está grabado, ¡vamos al lío! Bueno, querido espectador, sé que eres un tipo ocupado, una persona importante, con cosas que hacer y sitios a los que ir. Pero aunque no fuera así, da igual. Nosotros aquí valoramos tu maldito tiempo y por eso esperamos que tú hagas lo mismo con el nuestro. Considera dejar un like al vídeo si te es de ayuda, que a nosotros nos ayuda un montón y no te cuesta nada el hacerlo. No hace falta que sea ahora, pero probablemente después se te olvide. Confiamos en ti. También nos dejamos las redes sociales por si os aburrís esta tarde y no sabéis qué hacer, pues nos podéis venir a decir hola y hablar de tiempos mejores, como cuando se podía salir a la calle sin mascarilla. Y dicho esto, vamos a por el primer teléfono. Voy a empezar con Motorola. Si eres habitual de este canal, sabrás que Motorola es... Motorola... Bueno, es difícil de decir. Digamos que no está en su mejor momento. Pero si se juntan los planetas y coincide que probablemente su mejor teléfono está en una zona del mercado donde no hay mucha competencia, pues consigue colar un teléfono bastante decente en este puesto. El teléfono del que estoy hablando es el Motorola Edge, que no os voy a engañar, no es el mejor dispositivo de este top. Pero por otro lado, Motorola es una marca que está bien extendida por todo el mundo y es relativamente fácil de conseguir en comparación a otras. A día de hoy prácticamente todo se puede conseguir por Amazon, todo, pero sé que algunos de los que nos estáis viendo vivís en alguna región recóndita de Latinoamérica donde por desgracia todavía no es así. Por cierto, todos los dispositivos que vamos a nombrar en este top los tenéis en la descripción, para verlos más detalladamente o por si los queréis comprar. El teléfono como tal está bastante bien de diseño, con una pantalla bastante bonita, aunque bajo mi opinión los bordes curvados le sobran, como Jar Jar Binks a Star Wars. Pero oye, para gustos, culos. Tiene una batería de 4.500 miliamperios, que es lo normal tirando alto, y como aunque tiene un buen procesador no tiene las bestias que vamos a ver en este top, su vida útil se alarga algo más de lo que harían otros dispositivos, porque este procesador pues no consume tanto. Esto, junto a que tiene algunos extras interesantes como que su almacenamiento es ampliable con tarjeta SIM o que tiene altavoces estéreo y 5G, pues me han demostrado que aunque Motorola últimamente la esté cagando de lo lindo, este dispositivo es un oasis entre semejante montaña de heces. Bueno, el siguiente teléfono es probablemente la mejor opción calidad-precio de todo el top, y os lo voy a comparar con el que sería un dispositivo similar, en precio, de una marca como Samsung. El teléfono que hemos elegido es el Realme X3 Super Zoom, y lo voy a comparar con el Samsung M51, que no es un avión. Es un teléfono que no está mal para lo que suele hacer Samsung en estas gamas, pero que en comparación al X3 Super Zoom, se queda en la más absoluta B. El Realme cuesta 300€ clavados, y por ese precio tienes un procesador tope de gama, el 855+. Es cierto que ya tiene un añito, pero os aseguro que ese procesador sigue funcionando como un absoluto tiro, y rinde mejor que el 99% de los otros procesadores. Además viene con 120 Hz de refresco, refrigeramiento interno y el nuevo sistema operativo de Realme, que se llama Realme UI, que es limpio, bonito y rápido, como una guillotina. Sí, quiero decir que tiene una excelente pantalla, sí, eso es lo que quería decir, y aunque no sea OLED, se ve excelentemente para su precio. En comparación tenemos al Samsung, que para empezar ya cuesta 50€ más. Es bastante más lento, tiene peor procesador, menos RAM, y la gente tiene serias dudas de su resistencia en caídas y rayones. En serio, hay bastantes quejas sobre este tema. Eso sí, el M51 tiene algunos detallitos interesantes, como el almacenamiento expansible con tarjeta SD, o los 7000 mAh de batería que tiene, por si yo que sé, te pierdes una semana en el monte y no tienes nada que hacer, pues con esta batería te da de sobra. Cuando te hayan rescatado habrás avanzado 150 niveles en el Candy Crush y para casa. Aunque si me preguntáis a mí, yo me quedo de lejos con las ventajas que tiene el Realme. Un móvil también a tener en cuenta es el ya archiconocido Mi 10T. Cuidado, no el Mi 10T Pro o el Mi 10T Lite, el Mi 10T sin más. Los otros dispositivos también están muy bien, pero hoy nos vamos a centrar en la versión normal. Este dispositivo se caracteriza por tener muchas cosas buenas y un par de cosas mejorables. Ya sabéis que a mí no me gusta engañaros, y si un móvil tiene apartados que podría mejorar, os lo diré. En este caso, el Mi 10T es un dispositivo prácticamente perfecto en diseño, sonido, potencia, batería, y extras. De verdad que es muy bueno. Y las cosas que en mi opinión se podrían mejorar son la pantalla y la cámara. Y a ver, no estoy diciendo que la pantalla y la cámara sean malas. De hecho, estoy completamente seguro de que todo el mundo va a estar muy contento con ellas. Solo digo que la pantalla podría ser AMOLED y que la cámara podría estar algo mejor. Resumiendolo, y para no liaros, es un móvil súper recomendable. Pero si estás buscando un dispositivo solo y solo por la cámara y la pantalla, hay otras opciones mejores en este mismo vídeo. Pero para lo demás, es un excelente smartphone. Bueno, el siguiente móvil es algo más especializado. Veréis, en general, nos gusta hablaros de móviles que podría llevar todo el mundo. Más que nada para que no estéis aquí viendo un vídeo de algo que ni te va ni te viene. Pero en este caso, el caso del Xiaomi Black Shark 3, es algo distinto. Vale, como podréis estar viendo por el diseño, por los colores e incluso por el nombre del smartphone, este dispositivo está dirigido especialmente a personas a las que les guste bastante la cosa esa de jugar en el móvil. Pero eso no significa que no podamos sacarle partido. ¿Cómo? Pues aprovechándonos de sus ventajas, como hacemos con los portátiles gaming. Por lo general, los dispositivos que llevan la etiqueta GAMING suelen ser muy potentes y con buenas características a un precio razonable. Y aunque en general no nos guste mucho su diseño, si necesitamos esa fuerza bruta para, yo que sé, editar vídeos o lo que quiera que vayas a hacer con el maldito móvil o el portátil, podemos comprarnos uno de estos monstruos si no nos importa demasiado el diseño o yo que sé, a lo mejor hasta te gusta estéticamente y entonces ya es el móvil perfecto. El caso es que el Black Shark 3 es un dispositivo muy bueno en muchas cosas, pero en lo que realmente sobresale es en la pantalla AMOLED de 90 Hz y en su brutal procesador, el Snapdragon 865. Y os digo esto porque básicamente, para encontrar este tipo de peculiaridades en otros móviles, te tienes que subir tu presupuesto entre 200 y 300 euros más. Y bueno, para finalizar, el rey de reyes. El Pocophone F2 Pro. ¿Qué más me gustaría a mí, amigos, que poder ofreceros, poder mostraros, poder presentaros un nuevo dispositivo de la gama media alta que pueda hacer frente a este bicho? Pero no, lo más cercano que tenemos por el momento es el OnePlus Nord. Un móvil que es peor prácticamente en todos los apartados excepto en la cámara. Bueno, la cámara y el diseño, que me gusta un poco más también. Y tampoco es que yo esté aquí tratando de decir que el OnePlus o el resto de competidores sean malos dispositivos, porque no lo son. Es simplemente que el Poco F2 Pro es tan bueno que parece injusto. Es como comprarme a mí con Usain Bolt en una carrera de velocidad. Como sabéis, yo prácticamente soy un héroe griego llegado a la tierra para ofreceros entretenimiento y diversión y recomendaciones de portátiles. Pero si nos pusieran a correr a nosotros dos, creo que no me iría muy bien. Entrando ya en detalles, el Poco es sobresaliente en prácticamente todos los apartados. O sea que no voy a resaltar uno sobre el resto, porque nosotros a este móvil lo llamamos el todo en uno. Tiene buena pantalla, buena potencia, una cámara decente, mucha batería, un diseño bonito, un precio súper competitivo, que normalmente ese suele ser el interesante. Y por si fuera poco, no es que esto sea solo mi opinión, sino que toda la gente que lo tiene está encantado con él, incluso algún que otro suscriptor nuestro que ya lo ha comprado y nos ha hablado muy bien de él. Así que hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Estos son los que consideramos que son los mejores móviles que existen a día de hoy en el mercado de la gama media alta. Si creéis que me he dejado alguno, que puede ser porque tampoco es que sea yo aquí la persona con más memoria del mundo, os invito a dejarlo en los comentarios. Yo os lo agradeceré mucho y poco más os tengo que decir. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao, chao!